Si tu te vas, te llevaras mi corazon Y yo sin ti, ya no se por donde ir La supremacia sonidera Si tu te vas, te llevaras mi corazon Y yo sin ti, ya no se por donde ir Si tu te vas, nunca te podre olvidar Me quedo aqui, solo pensando en ti Si tu te vas, el dolor me comerá Ni un dia mas, yo podre vivir sin ti Mis lacrimas, hacen un bar Y nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy, imaginando mi final Y me da miedo pensar, que algún dia llegara Si tu te vas Si tu te vas Si tu te vas Si tu te vas Si tu te vas, se me irá todo el malo Y yo se que, nunca encontraré otra igual Si tu te vas Si tu te vas, el dolor me comerá Si tu te vas, el dolor me comerá Y nadaré sin descansar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Si tu te vas 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 Mis lacrimas Hacen un bar Nadaré sin descansar Esperando tu te vas Esperando tu llegar Esperando tu llegar Y es que estoy Si tu te vas Y nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Si tu te vas Si tu te vas Si tu te vas La supremacía La sendera De Felipe Revilla Cien por ciento mi chamaco Se apoya tus calles En el momento En el momento